¡Pero mátate, Chuy! Aquí se hizo compas, aquí se hizo compas ¿Pueden darle de ahí? ¿Roto uno? No lo veo, es que me pusho un poco Ahí viene la gente, ahí viene la gente Ahí le pueden dar Está roto ese güey, está FK Otro más a mi derecha, no lo veo Enfrente de ustedes están dos Está bien, está bien ¿Se tiró humo? No, yo estoy bien, estoy bien Están hasta atrás de la casa ¿Está uno cracker de aquí? ¿Muerto? Bueno Vamos por los de enfrente o qué? Vamos, déjame voy por balas ¿Cuáles son los de enfrente para ti? Esos Por debajo tú Por aquí hay gente al lado Conmigo Conmigo, conmigo, muerto No me salen sus compañeros Viene cayendo uno Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Ya lo dejé yo Acá está, acá está Estoy destinado, estoy destinado Yo también Conmigo, conmigo Sí, está uno por fuera ¿Craket uno muerto? Tira humo, tira humo, tira humo Voy No, remataste el que tumbé, ¿verdad? ¿Dónde está a mí? No, aquí está, aquí está, aquí está Lo acabo de ver, güey Está adiendo por donde venía este Un poco fuera Fuera Te veo otro más Te veo Güey Es que soy buenísimo Todo el trío muerto aquí Me arriesgo que chui No, muy bien Un Un Nightwolf Ay, se me perdieron debajo Ahí está, ahora sí Todo el equipo muerto Se puede quedarse Se puede quedarse Chui, cae, cae, cae Antes de que avanza No, ya está avanzando Esos vatos me los bailé bien bonito No me había movido tan rico Como cuando la última vez que fui al table Te va uno pushando por ahí en medio Crack No, mami No, muy tarde Es otro más ¿Por qué chinga me vas a escuchar? Crack de otro aquí, muerto Crack de otro aquí ¿Lo puede rematar ese chui? ¿El de adentro? El que... Y otro más tocado adentro Y otro más tocado adentro Hay, hay marca roja Y uno tumbado Bueno Y hay uno crack de Nelanka Me está viendo uno para atrás mío Por fuera de zona tienes uno chui Aquí tengo uno Pero no lo veo ¿Muerto? 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 ¿Otro? ¿Este ha tocado? Uy, por atrás ¿Muerto? 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 Ya fue guay Ya fue guay Déjame nomás Me plaqueo chui y te rogo Por acá hay gente El peor es que si Por enfrente a esto hay gente Aquí tienes máscara chui Por si la quieres agarrar Tengo bengala Y dinero Y dinero Yo también traigo Yo traigo bengala también ¿Hay algo para llegar ahí con ustedes o no? No hay nadie no hay nadie Puedes venirte ¿Cómo chingados? ¿No te vio? Es una pecagata Tranquilo Vente por acá Ah, tengo caja de blindaje Sí, sí, ahí están Ahí están, ahí están Son varios, son dos Roto Le pegué con él Nada más Fue el inicio de la partida Donde me estuve comiendo Una verga bien grande Y ya, después Es ser la mera pistola ¿De dónde? Frente a acá De por atrás ¿Dónde está el lado? Ya me di cuenta De prisa, dirígete a la segura Tiro una smoke Ahí yo lo vi Chui, tienes que aprovechar la smoke de una Si no, si no vas a volver Buerga No, no Veo un pendejo de atrás Ese güey que Todavía hay gulag Todavía hay gulag Todavía hay gulag Todavía hay gulag Pero como quiera No mames Ese pendejo que Bien chingados deablo Ese chismoso Aquí hay gulag Como todavía no parece sentir el león Tempo Ahí está Y aquí hay un vato tosiendo Va a ser raro Por eso fumar Va a ser ran Aquí hay un vato Aquí hay un vato Están aquí Me vio Puta madre Escucha, escucha, escucha Me he quedado arriba Mie No, mamá mami. Ahí está, yo lo muerqué, yo lo muerqué. Oh, verdad, más que... Sigue viendo el de arriba, no lo veo. Eh, no, estoy bien, estoy bien. Creo que quedó uno muerto ya. Ya el del techo muerto. Bueno. ¿Poco dos flacas, chui? Un tan, un tan, un tan. Cayeron por ahí, cayó por ahí. Ahí tienes chaleco. Otro arriba, otro arriba. Tengo bengala. Uy, 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 uy. Yo traigo otra, hombre. Tiro de smokey y empezamos a pushar a mi. Pero, mierda, 12 kills. O sea, 12 kills y desde... Ya va a cero, desde hace rato. ¿Qué chingados, pero? Eh, había uno por las piedras. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 gente. Me, ahí, ahí, ahí. Me explotean a mí en el agua. Están viendo los del barco Son dos en barco, les pego aéreo Está cayendo uno atrás Cayó uno en la piedra del grande Tumbe uno, tumbe dos, tumbe dos Me da la doble ya Ah, de hecho fueron tres Puchan y... Más que atrás acaban de volver a revivir Espero que estén al tiro Sí, estoy viendo No sé si hay gente Se están pegando los de arriba, no veo Tengo gente en el agua, chuy Se metió un clavado Cayó uno por arriba, ustedes Cuidado Volte arriba y no veo nada Es por aquí Tiraron Estuve acá los de arriba del todo Están están abajo Ya los vi, me están disparando a mí ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Dos, pero tiré a uno No los veo los de abajo Ok, se van a entrar un otro Están aquí abajo Están aquí abajo No, no los veo Y el problema... ¡Pues sí! Lleva 0 kills de seguro Acaba de caer otro más aquí con nosotros En el agua Dejo, llevo cuatro Mire, se tiró uno Crackeado Muerto No me da mi kill, pero es imposible que vaya a traerse el freeway ese pendejo Acaban de revivir otro aquí en el agua, a estos vatos les vale ñonga Uno se acaba de aventar por el agua para llamar carrona Y no me ha dado mi kill del que tumbé Va a haber uno por aquí en los contenedores tirados Vende frente, vende frente, vende frente, vende frente Vende frente, vende frente, vende frente ¿Puedo irse a tirar el agua? Uy, estoy fuera de zona, qué mamá no soy No lo veo, no lo veo, no lo veo A ver si si hacen algo Parece que yo soy el bueno del equipo, wey Sí El bueno del equipo Si hemos 4, no pida más Ya con eso es más que suficiente Sí, wey Fuimos 26 kills, no digas quién hizo cuántos No, hombre, ch... 18 kills que me hice Acá con el Chilindrin de Fuera Hasta me molesta Para ir caminando esta cosa ¿Qué puedo decir gente? Cuando tienes el toque tienes el